Hola Xabelos, aquí su reportero el buen Bebix Torralba, y bueno, resulta que jóvenes de secundaria en Zacatecas practican la prostitución dentro de las escuelas, según las autoridades de educación y de la secretaria de la mujer. Son los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo donde se han detectado estos casos. Adriana Rivero, titular de la secretaria de la mujer del estado de Zacatecas, señaló que hay niñas que por 20 o por 50 pesos están vendiendo sus cuerpos en la secundaria. La prostitución, agregó, se realiza dentro de las escuelas en recesos y tiempos libres, y los estudiantes afirman que muchos de estos encuentros y otros fuera de las escuelas se pactan mediante redes sociales. A veces son invitadas por sus propios novios para que ya sea en el recreo o en el tiempo libre, cuando no tienen clase vendan su cuerpo. Es menos de 10%, pero es una situación que se debe atender de manera urgente para que no se vaya a desbordar una problemática que refleja la cultura de violencia, de discriminación y desatención en materia de educación a los adolescentes, sobre todo con el tema que tiene que ver con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, añadió. Por su parte, Gema Mercado, secretaria de Educación Zacatecana, declaró que en nuestras escuelas del estado, que son más de 4.000, ocurren y se expresan todos los problemas sociales todos, de violencia, de discriminación, de prostitución, de delincuencia. No nada más tenemos de este tipo de problemas. Todos los problemas que conozcamos de la sociedad los tenemos en las escuelas, enfatizó Mercado, al señalar que los centros escolares son expresión de la sociedad. Y bueno chabelos, esta es la nota, si les gustó, denle like al video, suscríbanse y compartanla, eso me ayudaría muchísimo, yo soy Bebix Torralba, y les deseo un día shidori, bye.